Mi salvador, vengo ante ti en silencio al recordar tu sangre en la cruz por salvarme. Toma todo lo que soy, lo entrego hoy a ti. Guíame a la cruz donde está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti, oh Cristo. Guíame a la cruz. Oh, Señor, acércanos a ti, Padre. En tentación, en prueba y dolor, fuiste humano. Alejaste de mí, el pecado al morir. Yo te exalto. Toma todo lo que soy, lo entrego hoy a ti. Guíame a la cruz donde está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti, oh Cristo. Guíame a la cruz. Contigo estás. Contigo estás. Contigo estás. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Guíame a la cruz donde está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Guardado el que estoy. Librame de mí, me женщaré a la cruz. Adiós. Oh, grito. Oh, grito. Guíame a la cruz donde está tu amor. Me puso a tus pies, quebrantada estoy Líbrame de ti, pertenezco a ti Con Cristo Díame a la cruz Acércanos a ti, Señor, en esta mañana Acércanos más a tu presencia